Hola chicos, soy Kenet Gamer de Lolo Minecraft Hoy día estoy haciendo... Y yo soy Kenet Gamer de Lolo Minecraft Y yo soy Kenet Gamer de Lolo Minecraft Y así es Y así es Un chiquitito Un chiquitito Y este no es nuestro perro Pero es un amigo Ya, y... Bueno, aquí está como lo mostré Este es el lugar que me encanta Si lo hago de una, estoy sorprendido U... Sí Ta taan Ta tan tan Ta tan 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 Muy bien chicas Mira, si no sabían Estoy haciendo esto Bueno, por eso Y voy a estar haciendo una nueva serie Que será survival ¡Hola chicos! Probablemente no sabía Nadie sabía Y bueno Hola chicos, soy el perrito guau Hay un video que hice hace mucho tiempo Que, guau, estoy sorprendido 40 vistas Soy el perrito guau Y camino con todas las cosas Estos son vlogs de dos superhistores Entonces Bueno, estos son todos los que les quiero decir Ahí está un lugar donde salto A veces Siento que eso, como lo vieron Y solo Aprecien este lugar Están bonitos Chao No se olviden de suscribirse Y pongan un like en este botón Y pongan 30.000 likes